Nosotros nos estamos preparando para una matrícula casi de 550 niños, no tenemos ya vacantes. Los docentes, acá el problema que nosotros podemos tener es que tenemos cuatro primeros, cuatro segundos y pasan a tres terceros y así sucesivamente tres grados. Los docentes se están preparando para grados de 30 alumnos, 31 en algunos casos, niños que tienen DAI y bien, se están preparando muy bien para recibir a estos chicos. Y esperemos que tengamos un año frutífero, tranquilo y de mucho aprendizaje. Viene todo nuevo, se trabaja de forma nueva, tanto del docente, de la planificación, ya se deja de lado los contenidos, se trabaja ahora en desarrollo de capacidades donde los docentes han sido preparados y seguimos con jornadas, con cursos para que los chiquitos vayan recibiendo todo lo que ellos necesitan en este nuevo mundo tecnológico que ellos pasan a ser alumnos cibernéticos, digamos ahora, manejan la tecnología de forma algo espectacular. Y bueno, una de las expectativas que tiene la escuela es comenzar con inglés. También tenemos esa idea de introducir inglés y robótica, que es una de las materias nuevas que se está trabajando.